Y ya estamos arribando a esta que es la mejor lucha libre del mundo. México, Japón, aparece Rey Cometa y por el otro lado aparece Navajage. Vean nada más amables amigos, como esta es la nueva figura del Consejo Mundial de Lucha Libre, el rey de la lucha aérea. Un giro espectacular, un hombre que no escatibó energía, que se vio verdaderamente poderoso, se vio sensacional. Frente a un hipón que había perdido la máscara hace algunos meses, pero lo que estamos viendo a continuación es un hombre que el día de esta reyerta se consagró como una de las mejores figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre. No lo pierda usted de vista, es Super Cometa sensacional y lo dejó Pelón Pelonete, cabeza de cohete.